Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gaba y bienvenidos al análisis de un nuevo dispositivo de Gaba Media, en este caso del fabricante LG del cual hacía bastante que no lo analizamos nada. Está tema complicadillo, porque hay muchos teléfonos en este rango de precio pero vamos a ver qué tal este LG G7 ZIT, que es un nombre un poco raro también. Es de estar claro. O sea, es un poco que no sabes cómo concebirlo, pero ya veréis que es más o menos como un G7 pero con cosillas recortadas. Bueno, pues vamos a comenzar apreciadamente por eso, por el apartado estético y vamos a resumirlo en el juego bastante sencilla. Uno de los principales valores añadidos de este LG G7 ZIT es que viene del G7 un teléfono muy bonito, muy elegante, vale, que no es muy disruptivo pero cuando lo tocas, oye, muy buena sensación. Sí, conserva bastantes cosas del LG G7, sigue bastante sus líneas de diseño y eso en línea general son muy buenas noticias. Como estáis viendo, está fabricado en metal y cristal, tiene unas dimensiones bastante estandarizadas con 15,3 de alto, 7,1 de ancho y 7,9 milímetros de grosor, nos deja 158 gramos. Bueno, por fuera la verdad que no está nada mal. Sí, es un teléfono que no es demasiado grande, luego ya te diremos un poco las especificaciones de la pantalla también es algo diferencial, ya sabéis que hay un montón de teléfonos de 6,4 pulgadas este es algo más contenido y está guay. Detalle importante que tienes que tener en cuenta, se parece mucho al G7 pero con una diferencia muy importante y es que en su parte trasera no tenemos doble cámara vamos a tener que conformarnos solo con una, aspecto muy llamativo porque hoy en día creo que casi todos los Gamma Media del mercado tienen doble cámara. Sí, totalmente. Cosas importantes y un poquito a repasar. Pues bueno, lo primero que tenéis que tener es que tenemos un notch en la parte frontal es verdad que es relativamente pequeña, o sea, en este sentido no está nada mal luego en el software os contamos que lo podremos ocultar tenemos un lector de huellas cuando nos vamos a la parte trasera que os tengo que decir que funciona bastante bien, es rápido, eficiente es algo que no está de más en los días que corren seguir conservándolo con lo cual nos gusta y luego también un reconocimiento facial que es mejorable pero bueno, ahí está. Sí, no es de los más rápidos del mercado ni muchísimo menos pero bueno, por lo menos podemos contar con los dos apartados de seguridad como veis la parte frontal tenemos unos barcos bastante conseguidos el notch y todo lo demás está en su sitio, la botonera, las conexiones destacar que es un dispositivo que cuenta con USB tipo C buenas noticias porque ya sabéis que hay algún teléfono que todavía aún asoma una conexión antigua y también mantiene el jack de 3.5 y no nos olvidemos, también tiene IP68, algo que está bien y aquí sí que mejora alguno de sus rivales que no tiene esta certificación con lo cual resistencia al agua y al polvo, certificado IP68 así que nada, genial, con esto ya hemos visto qué tal es el G7 Hit por fuera que os digo que en líneas generales nos ha gustado, tiene un diseño continuista pero bien, da buena sensación, os lo puedo asegurar y ahora pasamos el hardware donde nos vamos a encontrar alguna cosita que ya os aviso que igual nos gusta nos llama la atención poderosamente por una parte la elección del procesador que no está nada mal, es un procesador muy solvente como es el 821 de Qualcomm pero es un procesador que ya tiene un par de generaciones de gama alta, así que es cierto igual a algunos de nosotros le hubiéramos preferido un 710, algo más moderno de Qualcomm que adopta algunas funcionalidades por lo demás, 4 GB de RAM que parece un poco el estándar de la gama media pero aquí también nos encontramos con algo que nos parece algo escaso 32 GB de almacenamiento te quedan 16 GB para el usuario ampliables con SD pero otra vez, hay muchas gama medias que ya parten de 64 GB que solo te queden 16 GB hoy en día ojo peligro si, es poco la verdad que es poco para el rango de precio en el que nos encontramos que en este terminal hubiéramos agradecido pues ya contar con más almacenamiento porque yo honestamente me parece que es poco aunque evidentemente lo podéis ampliar con una tarjeta micro SD que ahí está y nos pasa algo parecido con la batería nos encontramos con 3000 mAh que también nos ha dejado un sabor un poco agridulce es verdad que no es para echarse a llorar un usuario medio probablemente podrá terminar su jornada laboral o una jornada tipo pero sí que es verdad que cuando las chuchas te das cuenta pues bueno que se viene abajo pero por un tema obvio que es que son 3000 mAh no le puedes buscar más bota de hoja y en algunas ocasiones bajo mi punto de vista se queda corto es más pequeño que sus rivales directos y una de las ventajas de los teléfonos más grandes es que también mete más batería ya sabéis que LG lleva unas generaciones que el apartado de la autonomía no es uno de los puntos más fuertes pero bueno si quieres un teléfono más compacto por aquí tienes que pasar por el aro por lo demás luego sí que está bien conectado tenemos radio FM tenemos NFC y tenemos Bluetooth 4.2 y el rendimiento puro y duro la verdad que sí que ha sido satisfactorio vale que el 821 no es un procesador muy moderno pero sí que es perfectamente capaz juegos, aplicaciones no vamos a tener problema sí, la verdad que se ha portado muy bien así que nada que objetar en cuanto al rendimiento vamos a hablar del software y vamos a empezar ya con malas noticias desde el inicio y es que no tenemos todavía Android 9 tenemos Android Oreo la versión 8.1 concretamente personalizado como suele ser habitual con LG y aquí hay varias cositas que os vamos a comentar probablemente los que hayáis tocado ya un LG de nueva generación lo conoceréis pero detallitos como por ejemplo el Quick Memo que es un pequeño gestor de notas bastante avanzado con muchas opciones para poder anotar, guardar y tener estos recuerdos de una forma muy fácil o por ejemplo Carlos también el Smart Doctor sí, la típica navaja suiza y luego hay unas cosillas que sí que nos gustan tenemos por ejemplo el Always On Display que ya sabéis que hay un montón de fabricantes que lo tienen en este caso para poder visualizar las notificaciones desde la pantalla de bloqueo y destacar en este caso que al tener un notch LG es el fabricante que más personalización tiene en este apartado vamos a poder ocultar la ceja vamos a poder ponerle en colores vamos a poder poner bordes redondeados vamos, un montón de historias para quitarte el notch si te raya mucho eso me ha gustado porque además está mucho para configurar no hay bueno, yo diría que es el único fabricante que te da tantas opciones de cara a esconder el notch y hacerlo bien con diferentes opciones con lo cual muy bien en este caso por parte del LG vamos a pasar a los apartados multimedia donde normalmente aquí es donde se acaba de consagrar un teléfono para bien o para mal y vamos a empezar por la pantalla os hemos dicho tamaño bastante estándar en este caso son 6,1 pulgadas un panel IPS con una buena resolución 4HD+, que son 3.120 x 1.440 líneas con un formato muy panorámico 19.5 novenos eso siempre está bien sí y este es uno de los puntos más fuertes del LG G7 Fit la verdad que tiene una de las mejores pantallas de su segmento es posiblemente el foco donde más se ha querido centrar el LG en su terminal de gama media ya veréis que hay algunos puntos donde quizá queda un poquito más cojo pero la pantalla han echado el resto sobre todo porque tiene un montón de brillo 1000 nits un 82% del frontal así que no es juego de display incluso creo que LG lo está promocionando ahora en una colaboración que tienen con un matrimonio bastante bien avenido con Netflix o sea están pensando mucho en este dispositivo de gama media para consumir este contenido así que si buscas sobre todo una buena pantalla valoralo sí la verdad que nos ha gustado el panel es muy bueno es verdad que tampoco es espectacular o sea igual esperábamos incluso un poquito más porque la verdad que le han dado mucho bombo pero bueno es un muy buen panel mejor que muchos de su competencia además muy personalizable con puedes tunear un poco el color de pantalla con los clásicos modos deporte juego cambiar la temperatura para que se ajuste un poco a tus gustos con lo cual muy bien por parte del panel sin llegar tampoco a la excelencia pero bueno aquí sí que yo creo que han hecho un buen trabajo sí y hablaremos también del apartado auditivo tenemos un altavoz en la parte inferior tecnología Bookbox de 1,2 vatios tecnologías también DTS 3D un volumen bastante alto deciros que también en cuanto a calidad por altura no nos parece sobresaliente y ponemos en mucho depósito porque también LG echa mucho el resto en nivel de marca y dicen oye que nuestro sistema de audio es increíble se escucha muy alto pero tampoco nos parece muy loco venga toca hablar de fotografía y aquí os hemos dicho al principio que tenemos solo un sensor eso hombre en principio no es algo que nos guste especialmente porque tener más sensores es mejor pero todos sabemos que hay teléfonos que tienen un solo sensor amigo y que hacen algunas de las mejores fotos del mercado con lo cual hay que coger esto pues bueno de una forma estricta y ver a ver qué tal es el resultado y os digo desde ya que igual no es lo que más nos gusta sí vamos a empezar por el apartado técnico tenemos un sensor principal de 16 megapíxeles focal 2.2 ojo menos luminoso que otro bastante menos luminoso que alguno de sus rivales directos y vamos a hacer un poquito la valoración que hemos hecho de día veréis que hay una fotografía bastante digna no tengo ningún tipo de problema como casi todos los dispositivos ya sabéis que cuando las condiciones se acompañan es difícil encontrar exponentes en esta gama de precios que palmen no obstante donde se tiene que dar todo de pecho y donde se nota qué tipo de fotografía vas a poder mostrar es en el apartado nocturno en interiores y aquí sí que podemos decir sin temor de equivocarnos que hay bastantes exponentes en el mercado que tienen mejor cámara que este LG G7 Fit que es una pena porque ya que quitas el angular que es algo muy de LG si solo te quedas con un sensor ya que has ahorrado costes a no meter una segunda cámara joder que esa cámara principal sea mejor no ha sido el caso sin duda la verdad que nos ha decepcionado y esperaba también un mejor resultado como estáis viendo en nada que se complique un poco la situación sobre todo cuando la luz baja incluso si lo notamos clarísimamente como sube mucho el ruido hablabas tú del focal que es algo muy importante de cara a sacar buenas fotografías con poca luz no obstante hay algunos teléfonos que igual no tienen tampoco mucha luminosidad pero luego se portan muy bien seguramente por el procesado pero tampoco es el caso la verdad que yo esperaba bastante más en este rango de precio hay muchos teléfonos que hacen mejores fotografías así que en este caso pues un poco de excepción y luego evidentemente pondremos énfasis en no tener esa versatilidad hay algunos que igual hacen las mejores fotos pero bueno pues tienes un modo retrato para poder jugar tienes un zoom por dos en este caso nos tenemos que conformar con una fotografía más tradicional por lo demás tenemos vídeo 4K 30 frames por segundo también como veis en este caso no está demasiado bien estabilizado destacar que tenemos 120 frames por segundo si queremos jugar con slow motion y si acabáramos hablaríamos del selfie 8 megapíxeles focal 1.9 y aquí el selfie sí que nos ha gustado bastante la verdad que se ha portado bien estáis viendo ya las fotografías el resultado es correcto el angular me parece que está bien el nivel de detalle cuando podéis observar un poquito pues la verdad que bien en este caso contextualizado pues yo creo que es razonablemente mejor que la cámara trasera no obstante como pack general a mí el apartado fotográfico me ha decepcionado porque en este rango de precio hay teléfonos mucho mejores y vamos a hablar justo de esto del precio y al final nos va a ayudar un poco a contextualizar qué tipo de teléfonos tenemos delante 399 euros es el precio que vamos a poder encontrar el LG G7 Fit vamos a dejarte aquí un enlace en la descripción y bueno ya sabéis la competencia que hay de un montón de fabricantes menos precio por un poquito más lo que puedes acceder y vamos a hacer una valoración y luego seleccionaremos no tanto puntos positivos y puntos negativos pero creo que es muy fácil de entender este dispositivo tiene un problema evidente por una parte que por 30 pagos más te puedes comprar un LG G7 completo con mejor procesador con más almacenamiento con mejor cámara con mejor pantalla por solo 30 pagos más sí la verdad que no tiene no tiene mucho sentido queda como un poco descontextualizado en el mercado actual ha sido un movimiento extraño y además quitando el LG G7 y comparando contra otros rivales que ya lo conocéis que rondan los 400 euros yo creo que son pocos los argumentos que nos llevarían a comprar este G7 Fit es un teléfono malo no no es un teléfono malo pero sí que es verdad que en este rango de precio lo tiene muy complicado sí lo ha puesto todo un diseño muy bonito y una pantalla por encima de la media pero por lo demás ya sabéis que a día de hoy la gama media es un territorio terrible en fotografía y sobre todo en autonomía y ahí sí que queda un poquito más cojo así que nada no obstante esta ha sido nuestra valoración ahora nos encantaría que tú en los comentarios nos dijerais qué te parece el nuevo LG G7 Fit y como siempre te invitamos a que permanezca muy atento porque mañana no así que nada hasta mañana chau